Se siente, se siente, un día presente Sa, sa, sopañarito Sa, sa, sala y bolivia Salay Desde Ouro, Bolivia Sin límites Anda, dime que tú me quieres Anda, dime que tú me amas No te hagas más de rogar Anda, dime que tú me quieres Anda, dime que tú me amas No te hagas más de rogar Sé que me quieres besar Hazlo y vas a suspirar Sa, 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 sa Zapateando, salay, zapateando, salay Ya verás que voy a enamorar Zapateando, salay, zapateando, salay Tú conmigo te vas a quedar Zapateando, salay, zapateando, salay Ya verás que voy a enamorar Zapateando, salay, zapateando, salay Tú conmigo te vas a quedar Este ritmo no vas a olvidar Y juntitos vamos a bailar Sa, 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 pañarito Sa, 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 pañarito Que bonito Anda, dime que tú me quieres Anda, dime que tú me amas No te hagas más de rogar Anda, dime que tú me quieres Anda, dime que tú me amas Anda, dime que tú me amas No te hagas más de rogar Sé que me quieres besar Hazlo y vas a suspirar Sa, 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 sa Zapateando, salay, zapateando, salay Ya verás que voy a enamorar Zapateando, salay, zapateando, salay Tú conmigo te vas a quedar Zapateando, salay, zapateando, salay Ya verás que voy a enamorar Zapateando, salay, zapateando, salay Tú conmigo te vas a quedar Este ritmo no vas a olvidar Y juntitos vamos a bailar Charanguito Ay Zapateando, zapateando, salay, zapateando, salay Zapateando, salay, zapateando, salay Ya verás que voy a enamorar Zapateando, salay, zapateando, salay Tú conmigo te vas a quedar Salpateando Salay, salpateando Salay Ya verás te voy a enamorar Salpateando Salay, salpateando Salay Tú conmigo te vas a quedar Este ritmo no vas a olvidar Y juntitos vamos a bailar Este ritmo no vas a olvidar Y juntitos vamos a bailar ¡Salay! Salpateando Salay, salpateando Salay Ya verás te voy a enamorar Salpateando Salay, salpateando Salay Tú conmigo te vas a quedar Salpateando Salay, salpateando Salay Ya verás te voy a enamorar Salpateando Salay, salpateando Salay Tú conmigo te vas a quedar Este ritmo no vas a olvidar Y juntitos vamos a bailar ¡Zam! ¡Zam! ¡Zapateadito! ¡Zam! ¡Zapateadito!